La donación de sangre altruista es un acto de solidaridad. Hoy tenemos la oportunidad de ayudar a quienes lo necesitan. Yo tengo 16 años con diabetes y 5 con insuficiencia renal crónica. El beneficio que yo recibí fue que me pudieron operar rápidamente y restablecerme pronto. Soy un donador voluntario, nunca había venido a donar aquí. Me ha sorprendido lo ágil que han hecho el poder donar. A mí me sorprendió que cada vez el personal que nos atiende para donar es muy eficiente. Este 14 de junio se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Donador, sobre todo aquel donador altruista o voluntario. Con ello estamos reconociendo la labor que estos usuarios, por convicción propia, acuden a donar. La gente debe de sensibilizarse un poco más, el saber que con esta donación podemos salvar muchas vidas o una vida más. Una unidad de sangre puede salvar hasta tres vidas. Después de un mes de haber presentado signos y síntomas de COVID-19, pueden acudir a donar sin ningún problema. Como en el caso de Pfizer, inmediatamente se puede acudir a donar. Siempre y cuando las personas que han sido vacunadas no presenten ningún signo ni síntoma derivado de la aplicación de la vacuna, o cuando los usuarios no saben qué vacuna les fue aplicada, en ese sentido debemos de esperar 14 días aproximadamente para acudir a donar. Yo invito a la población a que se sume y a que done voluntariamente, porque se salvan vidas en estas situaciones de emergencia. Para más información, llama al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, CETS, 777-311-2206. Morelos, anfitrión del mundo.